Este viernes Michoacán recibió la segunda entrega de recursos del Fonden que serán entregados a más de 43 mil damnificados de municipios de la costa y tierra caliente del estado. Esta ayuda está llegando del Fonden, del Fondo Nacional de Desastres y está destinada para los municipios que fueron declarados zona de desastre. Para atender la emergencia emitida en 10 municipios michoacanos llegaron a Protección Civil del Estado trailers cargados con 10 mil 325 despensas, 41 mil 300 cobertores y 41 mil 300 colchonetas. Aquí llegan los camiones, contabilizamos y casi inmediatamente llegan algunas camionetas y se empiezan a enviar a las comunidades afectadas. Se entregaron 10 mil 325 kits de artículos para aseo personal, 10 mil 325 kits de limpieza y 90 mil 200 litros de agua embotellada. Son 90 mil litros de agua, son kits de limpieza, todavía no nos llega la totalidad y colchonetas también tenemos alrededor de unas 9 mil, nos van a llegar en el transcurso de esta semana más y inmediatamente se empiezan a repartir. La Secretaría de Política Social de Michoacán, en coordinación con Protección Civil del Estado, distribuyen el apoyo en Arteaga, Coahuayana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Tepalcatepec, Turicato, Tumbiscatío y San Lucas. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.